A cuadrado, vamos a calcular A cuadrado primero, sería A es 3, 0, 8, 3, menos 1, 6, menos 2, 0, menos 5. Ya voy a ver lo que da. 0, 8, 3, menos 1, 6, menos 2, 0, menos 5. 3, 9, menos 7, 0, 0, 24, menos 16, 24, menos 6, 18, eso es menos 30, menos 12, menos 6, 0. Bueno, eso es A cuadrado. A ver, te lo que sé como antes, ¿por qué? Porque no me puede tomar la película. ¿Por qué se siente compasivo con el... Con la actitud de la mano? Y ahora viene lo bonito. Exprésalo como combinación lineal. ¿Qué es una combinación lineal? Muy fácil. Una combinación lineal de dos números es multiplicar un número por otro y el otro por otro y sumarlo. Para una combinación lineal de 5, vamos a poner un ejemplo de la vida real. Tú suponte que los bocadillos de jamón valen 3 euros, jamón, 3 euros, y de queso, 2 euros. Entonces una combinación lineal sería, compro tantos bocadillos de jamón, tantos bocadillos de queso. Por ejemplo, si compro 5 de jamón y 8 de queso, ¿cuánto me cuesta? Bueno, cuesta 5 por 3 más 8 por 2. 31 euros, me he hecho de comer. Es una combinación lineal. Y ahora te la meten en las matrices sin haberte la explicado en la vida. Ya está, eso es lo que hay. Una combinación lineal es como un sistema de ecuaciones la parte antes de la igual. ¿Vale? Multiplicas un número por la y, quedas un número por la y. Y da lo que dé. Y sirve para calcular lo que te cuesta en los bocadillos. Entonces aquí te dice, que represente, que exprese, a cuadrado como combinación lineal de a e i. O sea que yo tengo que poner, que un número multiplicado por a, no sé qué número, que es lo que voy a calcular. Más otro número, multiplicado por la matriz de entidad. Me va a dar esto. Y una vez que sabes lo que estás haciendo, se reduce a un problema de operar con matrices. Vamos a ver, ¿cuánto sería esto por a? Esto sería, 3a, 0, 8a, 3a, menos a, 6a, menos 2a, 0, menos 5a, más b, que sería b, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Pues esto sería, 3a, menos a, menos a, menos a, menos b, 6a, menos 2a, 0, menos 5a, más b, Tengo que encontrar a, más b, para que me dé lo mismo que a cuadrado, que es, menos 7, 0, menos 16, menos 6, 1, menos 12, y 4, 0, 9. Pues aquí, esto tiene que ser igual que esto, 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 y así. ¿Vale? Entonces yo voy a lo fácil. Saco a y b, lo más fácil que pueda. Fíjate que, si 8a es menos 16, a tiene que valer menos 2. ¿Vale? Y que si, menos a, más b, podría haber cogido esto, 3a, más b, igual a menos 7, menos a, más b, igual a 1, es que me da lo mismo. Si menos a, más b, tiene que ser 1, b, será 1, más a, que es menos 1. O sea, que a vale menos 2, y b vale menos 1. ¿Ya está? No, a mí me gusta comprobarlo. Fíjate. 3a más b. 3a más b. A más b sería 3 por menos 2, menos 6, menos 1, que vale b, menos 7. Está bien. Menos 5a más b sería menos 5a, menos 5 por menos 2, 10, menos 1, 9. Está bien. Te da todo bien. Y eso como lo saco yo, yo no tengo ni... Gracias.